no sé si se ve si se ve bueno un montón he vuelto tenía que ir al baño no es porque me hayan furruñado que tal vez que tal vez que han sido las dos cosas ha crecido algo y no sé el que pero se llama frumello la ira en tu interior ha crecido pues mira ha crecido y el bajo en el en la granja eso ha crecido así que tenemos el cultivo hecho mierda o la valla rota o algo así la última vez no pasó nada si nos rompió una valla un poquito de una valla ya lo lluvieron no hace tanta ilusión como tenemos todo regado miel silvestre ¿por qué? porque no tenemos flor bueno a ver si le hacemos la misión de bajar la mina será un buen día para ir a la mina tengo tres ¿dónde las estás metiendo? si es dorada aquí un tacino tenemos un petete oh, cinco pues ya está todo ya para cerrarlo toma ya el resto ya el resto de fruta milenaria lo vamos a ir guardando bueno semilla toda hasta que tengamos todo lleno y ahí haciendo vino mira el café el café tío ¿el albaricoque? si estoy pillando los albaricoques hay que ir pillando los albaricoques nos falta tres ahora mismo solamente yo creo que la fruta milenaria a ver tenemos bastante yo creo que ya podemos empezar a hacer la vino la próxima vez que que pillamos lo mismo hombre a lo mejor lo que podemos hacer es hacer la siguiente línea por por acabarla no, no, sí pero a lo mejor de cada la mitad de la fruta vino y la otra mitad semilla algo así un rayo de sol hasta que llenemos hasta que llenemos todo pero al menos tenés ahí un poquitín de ¿tú qué misiones tienes? ya nadie ¿también necesitas una perca o no? llevar el albaricoque a Emily albaricoque tenemos ¿dónde es el albaricoque? te ha llevado los dos tramos no, me he llevado uno si había dos me faltó un albaricoque me cogió el del árbol y había uno en el cofre a lo mejor está en el otro en el de la semilla y te has equivocado o algo así posiblemente es muy probable sí, obviamente ha sido eso yo he cogido la del árbol sí, sí, sí no, me he confundido el cofre ya estoy en casa no necesitas perca, ¿no? ¿no tiene guiso de pescado? ¿la misión tiene guiso de pescado? yo necesito un melón una perca un albaricoque y la cerveza pálida y el melón está creciendo en principio la perca dices tú que la pesca en algún momento y el albaricoque ya lo tengo también así que ya mismo tengo todas las misiones completadas menos una Yanagi no sé si me ha dicho que necesita perca o no no ha dicho nada no he visto nada de perca vale mira, mira a ver las misiones si tienes uno que se llama guiso de pescado a cambiar de profesión una estatua que te ayuda a cambiar de profesión pero qué profesión si ya soy granjero se refiere a las habilidades pasivas ahora la pena que entra en la cloaca no, digo dentro de dentro donde hay gusanos y todo para pelear donde la bruja entiendo no bueno no sé si está la bruja aquí en verdad vale he entregado al comunitario ya solamente nos queda la mayonesa de dinosaurio el caviar que bueno al ritmo que vamos entiendo que la mayonesa de dinosaurio dentro de poco y nos falta un lingote de idio y voy a revisar porque creo que nos hace falta más cosas para el barco no lo quito dice Ikari en la cloaca hay una cueva de bichos también ah, bueno no sé ahora mismo a dónde se refiere la verdad en el pueblo hay una cloaca sí, ya, pero pero no sé si hay bichos en la cloaca sí, te metes por por la izquierda de la estatua creo que está pero ese es el camino de la bruja, ¿no? es el camino hacia la casa de las palomas es la zona que nos dieron eso sí, es parte de la misión esa eso, eso lo parece que bueno eso es es una mazmorra que hay que nada sí, sí que es donde pescas tú ahí, ¿no? no es donde tú pescas eso es donde la bruja y he recibido el talismán oscuro también lo teníais ah, vale, vale en la cloaca coges el talismán oscuro y ya te vas allí vale, vale acá no sales o sea que todavía no ha terminado la misión de Rambo todavía no puede comprar las cosas dentro de madera noble sí me teníais esclavizada con los cultivos creo que voy a hacer yo no pude entrar donde el barco ¿tú puedo entrar donde el barco? no pude, no pude ah, vale eh, tengo que pillar madera noble 200 ¿no tenemos 200 de madera noble nosotros? quizá no la gastemos porque tenemos que mejorar a lo mejor así que hay que ir pillando a lo mejor voy a mirarlo ahora en un momento porque entonces ya me vuelvo a encargar de la madera me estoy encargando yo ahora mismo bueno a ver, estoy por aquí voy a pillar madera noble porque nunca sobra lo que yo no visito nunca a la gitana no me acuerdo si la veo de paso le hablo pero si no ahora ya no hace falta no a no ser que nos venda al caviar o algo así lo que me tenía es la misión del kit tío no sé vamos a ver que hacer algo sí ahora cuando el próximo sueño lo miro o lo mismo simplemente que llegar al nivel 100 y en el nivel 100 te espera que también puede ser no, creo que la misión era llegar al nivel 100 creo que te daba una misión como tal pero bueno ya, yo también lo recuerdo pero es que recuerdo lo de eso lo de la nota oculta el nivel 100 y todo el rollo ese pero quizá la de mi nivel 100 la han nerfeado y ahora el nivel 25 o algo así no, antes también estaba la del nivel 25 bueno, el nivel 25 es cuando parece el herido por lo que hemos visto pero yo que sé intento que una especie de guía a nivel 100 es que salía y te daba el tío una estrella de esas raras y una espada ¿te daba también una espada súper buena? y a lo mejor la espada de la galaxia esa la espada de la galaxia era ¿te lo daban y después tenías que como forjarla? o se forjaba directamente te la daban es que me acuerdo que la puedes mejorar y no sé qué rollo claro, en el desierto en los tres pilares eso no se podía meter como un prismarina y una una espada algo si te daba la espada era la súper a lo mejor es que a lo mejor es que la espada yo me acuerdo de la espada galaxia pero a lo mejor la espada galaxia es esa mejora y el tío te da una espada que se llama espada de la llana aquí tuerta puede ser Ikari como veas estamos donde la última vez y el código está escrito así que si te quieren meter te metes y si no pues lo que te apetezca lo voy a buscar ahora en cuanto termine un poco del jaleo que tengo que no es casi ninguno creo voy a recoger los quesos y las leches a cabo se me equivoco de correr ahora que ahora he hecho que ha pasado he oído un montón de conectos y desconectos de aquí y ya no sé de dónde de aquí de aquí de Discord no he posicionado si yo he escuchado también como se ha desconectado alguien y luego se ha conectado otra vez pues yo no pero si sería tú no no estoy en directo no me puedo andar tontendo con el Discord ahora mismo la verdad ¿qué iba a hacer? ah sí Madera Noble Madera Noble tenemos 270 así que sí me la llevo de hecho me la llevo ya me la quito de en medio ¿eh? sí ¿quieres que recoja algo o qué? te voy en la perca ah sí pero ¿cuál es la casa de Jody? Jody no, no tenemos caballos todavía es la de abajo la de abajo a la izquierda la que siempre le damos todo siempre cualquier cosa que pregunto es a la de abajo a la izquierda no puedo seguir por aquí ¿verdad? ¿puedo salir? no sé la del marinero ¿no? ha cerrado ha cerrado a las 8 cagas las putas a las 8 y 20 pues mañana a las 7 a ver si no la vendo sin querer porque ahora voy a poner más bien de cosas como un desgraciado ¿qué tal puede ser que también está cerrado lo del pescado? por cierto que son edificios arcanos creo que efectivamente creo que es lo que vende el Ramodium creo pues nada viaje para nada ¿está cerrado? todo está cerrado todo está cerrado menos el corazón de tu cruz de hecho solo está muy cerrado eso está blindado eso es cámara cruzada de 7 cerraduras voy a parar las luces porque me apetece ah no que está el gato yo voy a vender y acostarme casi ¿no? y de mientras pues miro lo del ki a ver no venda la perca no venda la perca no venda la perca no venda la perca ha llegado pum y venda la perca de todas formas salen todas las estaciones así que hola ¿tú te crees? tengo una semilla milenaria artefacto pues hay que plantarla maquialista 2 y 0 0 0 la cueva está lista también ¿qué va a dejar ahí? la semilla la he dejado en el cofre pero levantala pero no eres el que está organizando esa parte de ¿dónde lo ha puesto? en el cofre en el de la semilla no está sí que está en el cofre de la sed en el cofre de la sed la semilla no está fiesta sí ese es el puntito ese ¿eh? que es que eso lo que te dan es para grastear la semilla pero son sobre plantados ¿sí? no tienes que grastear la semilla joder bricolaje así bricolaje así bricolero yo semilla no gano pesca por echarle un diamante a un pescado subo como me da la gana aquí cada uno además que sí además que sí me ha venido el juego este a decirme como sube de nieve ¿sabes? falta un huequecillo sí falta un huequecillo de hecho creo que falta otro pero no consigo verlo bien así que ¿crees que me está a dormir? qué remedio a ver Starview Valley señor voy a buscar en español si me aparece en español tengo nada de buscar señor ¿qué hijo de combate luchador explorador? entra en la caverna calavera y te da alcanza el precio 25 y te da 10.000 pongo una pila en una caja fuerte dentro del túnel ¿de qué túnel? pues necesitamos una pila tenemos pila pero no sé lo que es ¿dónde es el autobús? ¿hay una caja fuerte ahí? sí vale pues hay que meter una pila ahí supongo que sí yo no me acuerdo de ella pero bueno ahora lo miraré el túnel te refieres al túnel de la izquierda a la que se van dando ¿no? sí donde encontramos al al a lo agundo y Karen entonces al final ¿no se ha animado o qué? a ver no sé si me había escuchado elijo luchador o explorador que te da cada uno luchador 10% más de daño a los ataques y explorador probabilidad de golpe crítico aumentada un 50% por lo que más te guste sí tampoco igual hasta me gusta más el crítico pero a mí me gusta más el daño pero cada uno claro pues no me gusta uno más que otro así que al azar al azar como me hace al azar al azar eso es una flor de la de la naranja otra vez que pasa con ellos bajos ojo y mira yo que tengo yo tengo explorador tengo el crítico me despierto toda la mañana con ilusión de ver vinos en mi bodega y toda la mañana me decepciono vale entonces hemos dicho el albaricoque la perca la perca es la 7 así que la medra noble eso para entregarlo pues hidrocafé ha crecido tío ya tenemos tres albaricoque ya podemos entregar todo el mundo la misión que queráis ya he pasado por aquí se la baje están por aquí supongo siempre que la veo con huevos en la mano si gracias por la raíz goku o el come creo que vendió algo que no tenía que haber vendido no sé no sé el que es vale voy a entregar voy a entregar voy a entregar la cosa estoy preparando unos vídeos porque el día 8 de abril me voy de viaje muchos vídeos tienes que preparar para tres semanas compañero son muchos vídeos tres semanas de vídeo preparado yo tengo un truco cuando tengo otros vídeos cuando me voy de viaje dejo de subir el mejor truco es un buen truco la verdad bueno a ver realmente tengo muchos vídeos siempre porque como tanto directo pues tengo mucho acumulado pero cuando se acaba se acaba lo que es llegué a tener tantos vídeos que tenía que publicar cada seis horas un vídeo para quitarme de en medio cosas en plan de es de publicar rápido cosas porque es que si no se me tengo que estar de igual estar de igual que salen cuatro o cinco vídeos hay la la pila tío o sea me sabe que algo me ayudaba la pila ya de paso coge una con charco iris para para no para no estar volviendo pero te hace necesito lo de la pila también hace falta con charco iris por lo visto acaban de dar una misión así con charco iris en el andén del tren pero no hay con charco iris aquí ahí yo creo que estoy metiendo no hay por suerte hay tres yo es que sabía que servían para golas con charco iris no me acordaba para qué bueno ah vale o sea tú no has ido a lo del tren no no he ido a entregarle a o sea que te ha salido la misión al hacerla yo no no me ha salido la he mirado yo porque tengo la guía de aquí a la izquierda vale vale pero bueno ya me llevo las dos cosas de hecho ya te adelanto yo que después te van a pedir remolacha 10 remolachas así que hace falta 30 remolachas creo eh tenemos por ahí si hemos supervisado tenemos que tener por ahí porque remolacha bueno remolacha es de otoño ¿verdad? ¿o de primavera? un correo tío un correo de lego le voy a gustar World Skywalkers saga muy bien no voy a gustarme diría un lego que cuesta muy caro ojalá pudiera la gana que tengo que hacer yo el puñetero lego de harley potter tío pero cuesta como chucks no sé cuánto demasiado yo venía para entregarle la maricoca a Emily ¿dónde sabes? la maricoca sí pero ¿quién es Emily? Emily la del pelo azul la casa de la derecha justo sí pero no creo que sea la verdad trabaja donde Gus no esa no es Emily pero ¿no es Emily la que trabaja con Gus? sí no sí digo que esa casa no es Emily es que creo que el Twitch va ah vale vale no no me había metido en la otra casa por por mirar dime que no joder espaldito gato la tortilla no hay nadie en el bar está vacío claro es que abren a la no no está abierto pero no hay nadie claro pero acaban de abrir casi Emily es loco con cara de payaso claro eso que tiene que hacer tienes que disfrutar y jugar por tu cuenta lo que le digo todo el mundo siento mucho pero rompo la granja mira pues le van a dar un poco por saco a Emily luego volveré a ver si me da tiempo hacerlo de la pila alcoiris y la pila y la concha alcoiris hay un defecto bastante interesante de cómo tenemos estructura la casa la granja la granja la granja pero en qué parte porque tenemos muy mal la situación en cualquier sitio el camino de la casa y el establo que es un camino solo uno con el gato en medio sin problema aquí no si a ver la valla está de la izquierda podemos meterlo uno para dentro si que es lo que haré luego porque el maldito gato quien quiso tener gato en esta granja tiene tu nombre bueno el nombre de tu gato bueno de tu gato de uno de ellos al fin y al cabo a ver necesito pilas se me va la olla pila y concha alcoiris no tengo que meter la concha alcoiris y luego remolachas que remolachas pues no hay y remolachas ninguna ni tal ni a el día 8 va en directo entonces te va pero va a hacer directo igualmente oye ni una remolacha tenemos en serio ni una semillita es que no saben en que estación sale va a salir otoño verdad para joderlo si seguramente estoy por ir haciendo la bruja a ver si vende otoño ¿dónde estoy yendo? ¿qué hago con mi vida? oye el establo el tema del pollo se ha subido a último nivel ¿el pollo? ah no dinosaurio perdón no además se nota a ver hay una oveja que va encerilladísima ojo a ver tira de remolacha ¿ah sí? ¿dónde está la caja fuerte? la caja fuerte está en la pared joder advertidos de remolacha eh quién sabe verano es cierto que a lo mejor nos advertiste pero disculpanos no vamos a no vamos a negar pero de hecho lo mismo seguramente lo guardamos y lo aprendió a alguien alguien que no habla porque no sé le han cortado la lengua o algo entiendo no sé yo me pongo lo peor a ver llevo yo que sé cuánto tiempo sin encargarme de los cultivos así que yo no sé esto es así el otoño pasado tenga que llevar esto no todo el año pasado el otoño pasado además que no te encargas de algo no significa nada tampoco estar que te encargabas de los peces y los vendiste hasta luego ¿dónde tengo que llevar esto? deja una concha de coches en el andén del tren ¿será en la caja esta o qué? ¿aquí? sí lanzas la concha 10 remolacha en la nevedad al alcalde muerto sí la remolacha la conseguiste y del remol que comprasteis una y la entregaste hostia a las 8 tío de la zona de vida entregar la puta perca la perca va a morir con Cergusen tío es que tengo que entregar la perca de 7 a 8 ¿sabes? no como de 7 a 8 tengo que entregar a las 7 y a las 8 tierra a la casa la pava así que tengo una hora pero como que la tiene que entregar a esa hora ¿por qué? no lo dice me dice aquí entra en la casa de Jody a las 7 y no puede ir donde Gus sin entregársela allí tiene que ser obligatorio de hecho me pone que entre en la casa de Jody ni siquiera me pone que hable con Jody ¿sabes a casa de Gus? a ver a ver si cuela no, no siguiendo a lo de Gus porque voy a entrar en el árbico que hay Mili pero no es Jody ¿es esa? sí que sí pero que va a entrar en casa de casa casa bueno específicamente casa de hecho hoy no he hecho nada de mirar los vinos ni los cultivos así que tiene que estar ¿qué te pasa? que quiere mirar los vinos para colegirlos ah los vinos voy a ver si hay vino pero los de mi casa no hay nada pero ¿cuánto dura eso? sí porque tiene que pasar es que tiene que pasar de nada a plata de plata a oro de oro a eridio overbooking en la casa de cerdo por toda la cuna entonces ya están furruñados por la cuna por los niños chicos lo voy a mirar otras camas a ver si podías dormir en ellas y no entras pero no te dice la opción de dormir para joder otra vez a ver está mucho vino está engorrollado así que ya tiene que estar a puntito de salir de la primera la horna oh emily me da una ensalada estupendo bueno me da una ensalada una receta de ensalada y demetrius me ha dado mil pavos ah no me da mil pavos y le entrego un peco de lobo vale venano sale pues voy a por tres peces el globo supongo que ya nadie también que raúl no lo sé a ver esperar anda dejando pero si lo creo que tienes que mirar cuando sale tu casa el correo a ver fabrico un horno un horno me dice ahora que fabrico madre mía madre mía la coliflor la coliflor de jodi cerveza pálida a pan la coliflor de jodi un melón a demetrius si el melón también lo tengo yo y encontrar la cesta de linux y el sashimi para piel va a retrasar las emisiones coliflor creo que tenemos guarda del año pasado os recuerdo otra vez porque voy a trazar pues no no tenemos una coliflor pero habrá semillas ah semilla hay semilla hay coliflores siete no no la he visto no la he visto la primera de más porque vas a trazar a ver cuéntanos esta es la vista en la granja pero si que tiene que ver eso mucho no sois los primeros que además además estáis ahí todo el día en la granja y no podéis salir cuando os toca hacer todo pues ya tendréis que entenderme yo estaba yo estaba esclavizado cogiendo pescados y me daba tiempo a hacer mis misiones la cuestión es que tienes que saber cuándo hacerlas yo creo yo creo que ustedes tenían y las armas subidas de nivel ¿verdad? que es lo que he hecho en mi trabajo las las armas y las cosas de subida de nivel las herramientas perdón creo que ha habido hierro y piedra y ese tipo de cosas para construir a ver yo solo tengo subido el pico todo lo demás como que me la pela bueno yo tengo subido el pico y el hacha y entonces subiste la caña ¿no? la compraste no la caña la compré no se puede subir vale eh eh no tenemos 18 de 480 de no eh una pez y un lobo ahora sí eh pues habría que la de mi casa la de mi casa eh espérate porque porque dan más heno si es como el tuyo no lo sé pero por si acaso supongo es que ni siquiera sepa que está y aquí tampoco está aquí que está ya ahí está la máquina pero si te dan una hoz dorada supongo será porque es mejor pues no no sé a ver dan uno igualmente que esa ya ves que esa es una tontería te la dan por acabar la mina esta de calavera ¿sabes cuál te digo? si que ya ves tú va a ser yo lo que hago siempre es eso voy corriendo hago pum 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 y ya está y me voy sin matarla no hace falta matarla ni nada oye parece que parte que corta mucho de una por lo que creo si tiene más rango corta como un 3x3 más o menos algo así si si pero exacto parece que corta más porque con la otra hoz no sé me da la sensación que quedan rastillos quedan restos por ahí nos sobraba las 12 casi que voy tirando ya para la casa de Jody de la de Jody no de la otra si de Jody ¿pero qué le pasa a este pez loco? madre mía ni te lo pulpo ahora a ver si salen los peces de globo que ya veremos no tiene pinta de ser algo que salga normalmente ponen verano de 12 a no sé cuánto en verano estamos son la 1 y 20 el verano nos dice cosas y nunca le hacemos caso bueno como debe ser bueno mando un diamante una esmagalda claro que ya es casi problema en plan quiero pescado no quiero cosas buenas ¿sabes? ahora me quedo aquí hasta las 7 vamos a una vida a mí entregarle la mierda estas señoras no vale tengo pe globo remolachas el pescado el melón y la cerveza y la cerveza pálida la cerveza nada más salga lúpulo pues tiene la receta ya ¿no? hombre métela en el barril lo del vino pues ya mismo sale el vamos estamos a día 6 para el 10 entiendo y ya está todo casi habrá que dejar o bueno hacer 3 barriles nuevos y meter nada se puede saldrá vino antes de eso no no te preocupes no no salen todos los barriles de vino a la vez casi pero no todos ahí están entre tanda hay una tanda grande y después chiquita ¿el qué? si no dan un pastizal después del tiempo ¿cómo se han quedado ahí? hacia aquí ¿el que los vinos de de bajo? a ver no es la mejor no es el mejor vino me refiero es vino de 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 arandanos creo no nos va a dar mucho ya te lo digo nos va a dar mucho pero no una exageración el vino de una de una verdura muy muy barato a ver no come pan está ahí abajo y ya está no hace nada ¿cómo odio a los peces globos? me estás odiando ahora mismo ¿verdad? estoy esperando si yo he podido entrar en la casa si si yo también puedo entrar pero tengo que entrar a las 7 entonces me voy a esperar a las 7 ¿no?